de regreso a casa nos sentamos a descansar en una banca del parque la yaya saca el pañuelo de su bolsa y suelta el grillo que se va saltando hacia el pasto oye ya ya como escuchaste al grillo entre tanto ruido ella toma unas monedas de su bolsa y las arroja al piso todo queda inmóvil y en silencio la gente voltea hacia donde mi abuela arrojó las monedas algunas personas solo escuchan lo que quieren escuchar pero si le regresa las monedas a la yaya la gente sigue su camino y nosotras también la cocina es una fiesta la yaya tiene un dental con muchos bolsillos en cada uno guarda un traste o un botecito con algún ingrediente secreto la yaya y yo cortamos batimos y preparamos mi mamá nunca me dejaré hacer tanto desastre la cocina parece un campo de batalla y yo parezco alpinista arriba de la montaña de trastes sucios la abuela está cansada y se queda dormida en su mecedora rossi entra a la cocina sin decirme nada toma la escoba y se pone a barrer a veces parece que baila cuando terminamos de alzar nos sentamos en la escalera qué bonito está tu broche para el pelo dice rossi me lo compró mi mamá cuando fue comprar regalos de la yaya que le vas a dar mi mamá le compró un chal ese es el regalo de tu mamá y el tuyo el mío pienso que yo no tengo nada para la yaya y su cumpleaños es mañana ya sé que le puedes dar exclama rossi y me susurra algo al oído pero yo no sé hacerlas pues yo te ayudo las campanas de la iglesia del pueblo me despierto al pie de mi cama descubro un camino de dulces que salen de mi cuarto lo sigo y comienzo escuchar risas vienen de la recámara de mi abuela rossi y la yaya me esperan sentadas frente a una mesita la yaya sacó su juego de té favorito en la mesa hay un pastel como el que hicimos ayer pero mucho más chiquito antes de que llegue la familia quiero festejar mi cumpleaños con ustedes nos dice un poco de té mis papás llegan a la hora de la comida mi mamá se sorprende cuando ve que todo está listo y de lo bonito que nos queda el pastel nos juntamos alrededor de la mesa para la foto mi abuela me toma de la mano y mi corazón late con fuerza cuando sopla las velas del pastel la yaya sólo apaga las de un lado las otras las deja encendidas yaya porque no las apagas todas pregunto al ratito te cuento responde y me guiña un ojo le doy mi regalo y lo abre emocionado es una bailarina de cartón vestida con un trajecito rosa ve a preparar tus cosas dice mi mamá no queremos que se nos haga tarde dice mi papá mi abuela entre en el cuarto mientras empaco ahora te diré porque no apague todas las velas las velas encendidas son el futuro los días que aún me quedan por vivir y las apagadas esas son el pasado los días que ya se han ido juliana ya vámonos grita mi mamá voy corriendo a la cocina con mucho cuidado y sin que nadie me vea enciendo las velas que la yaya apagó luego corto una rebanada de pastel y la dejo en el borde de la ventana de rosy a un lado pongo mi broche para el cabello es hora de despedirnos ya ya vas a venir a la casa para preparar mi pastel de cumpleaños y como los voy a llevar todos los ingredientes secretos pues en tu dental la yaya se ríe y me abraza bueno lo voy a pensar espero que te haya gustado esta historia recuerda que nos puedes escuchar en la aplicación un poco más y ver los cuentos con ilustraciones y actividades en nuestro canal de youtube crecemos leyendo digital hasta la próxima